La mecánica de la segunda vuelta electoral es la siguiente. Si en una elección ningún candidato logra superar la mayoría de los votos, los dos más votados vuelven a competir en una segunda elección. Este elemento del sistema electoral, conocido como ballotage, pues es un invento francés, se aplicó por primera vez en Francia en el siglo XIX. En la actualidad, en Europa, se aplica en Francia, Austria y Portugal. El objetivo era reducir la cantidad de partidos políticos y así evitar la proliferación de agrupaciones, obligándolas más bien a establecer alianzas y negociaciones interpartidarias. En América Latina, desde la década del 80, en la mayoría de países se aplica este sistema. El método se ha vuelto muy popular, pero, a diferencia del modelo europeo, se aplica sólo en el caso de la elección del presidente y no así en la elección del parlamento. Sólo se busca dotar a la presidencia de un incuestionable respaldo mayoritario. En el Perú postmilitar hemos tenido siete elecciones presidenciales con experiencias distintas de segunda vuelta. En 1985, 1995 y 2000 no hubo segunda vuelta electoral, pues se retiró Alfonso Barrantes cuando compitió con Alan García, quien ganó. Fujimori ganó con más de la mitad de los votos y el mismo Fujimori ganó por el retiro de Alejandro Toledo, respectivamente. En los cuatro casos en que sí hubo segunda vuelta, Fujimori ganó a Vargas Llosa en 1990, Toledo a Alan García en el 2001, Alan García a Ollantumala en el 2006 y Ollantumala a Keiko Fujimori en el 2011. En todos los casos, los gobernantes carecieron de mayorías parlamentarias. Si el objetivo era evitar el fraccionamiento político y dotar a la presidencia de un sólido apoyo, esto no se logró. El número de partidos políticos creció, no pudiéndose evitar el multipartidismo y los gobiernos elegidos por este sistema no fueron dotados de una mayor legitimidad. Detrás de esta situación está el hecho de confundir la legitimidad de origen que le otorga el triunfo electoral y la legitimidad de desempeño del gobierno que no tiene que ver con el porcentaje de votos. Tener claro esto lleva a una evaluación distinta de la segunda vuelta, por lo que es hora que empecemos a discutir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!